Radio Tiempo presenta a Alex Ubago Alex Ubago en concierto Hola que tal amigos de Radio Tiempo Medellín Yo soy Alex Ubago y quiero invitaros a mi próximo concierto Este 15 de septiembre, os espero Besos Alex Ubago en vivo Este 15 de septiembre, 5 de la tarde En el Pabellón Blanco, Plaza Mayor Alex Ubago en exclusiva con Radio Tiempo